hola que tal amigos aquí MR Soto3S3 en esta canción es una canción de los principios al estilo de jesús ojeda en el bajo sexto ya saben no importa si tienen un bajo sexto bajo quinto bajo cuarto no importa cuántas cuerdas tenga su bajo sexto lo que tengan bajo quinto siempre cuando sepan los tonos que es lo importante mientras sepan tocar sol sostenido más sostenido y do sostenido que la primera segunda y tercera de dos sostenido con eso les basta para aprenderse las canciones y pues bueno también aquí estará apareciendo la tablatura más o menos la letra con los tonos arriba para que con ellos se vayan guiando y como les digo ya saben si les gusta el tutorial dejen nuestro like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro o cinco tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les comes el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRS tu música les agradecemos si van y suscriben pero bueno siempre más tiempo ahí escribe si me escucho un poquito rara apenas me ando recuperando me dio un gripa y calentura y tos y dolor de garganta así que pues ahí vamos más o menos saliendo así que pues bueno vamos a continuar con el tutorial dejen bajar un poquito la cámara porque lo importante es el instrumento entonces cuando empieza la canción cabe mencionar que como podrán escuchar en la canción empieza acompañando el puro bajo sexto empieza como no cantar corridos es básicamente los mismos tonos les voy a poner la tonada aquí rápida y ya esto vamos a empezar con la melodía entonces se puede decir que el primer párrafo es ese aquí está apareciendo la tonada aquí está apareciendo la telatura tiene que acompañar obviamente ahí están apareciendo los tonos como no cantar corridos seguimos en dos tenido como no cantar canciones se hacen buena la tonada sol sostenido hacen vibrar corazones ahí como pueden ver la telatura toma fa sostenido sol sostenido y do hacen vibrar corazones do sostenido para cantar lo que canto sol sostenido creo que me sobran razones y hace una pausa ahí igual creo que me fa sostenido me sobran sol sostenido razones do sostenido y hace una pausa y ya es que la melodía se va a meter en dos sostenido sol sostenido sol sostenido y do sostenido entonces como pueden ver la melodía está bien bien cortita como les digo empieza en dos sostenido sol sostenido sol sostenido sol sostenido y es todo empieza en dos sostenido se va a sol sostenido y se regresa a sol sostenido continuamos son solamente cuatro párrafos en total de letras son dos melodía del medio dos y acaba la canción entonces entonces igual se repite el mismo párrafo que dimos al principio igual aquí ya no más voy a ir acompañando igual estará apareciendo por aquí la tablatura igual empezamos en dos sostenido como no cantar corridos como no cantar canciones si hacen buena la tonada sol sostenido hacen vibrar corazones pongan mucha atención a esa parte hay muchas partes donde va a tomar eso fa sostenido sol sostenido y dos sostenidos básicamente tercera segunda y primera cuando dice se vibra corazones todo sostenido para cantar lo que canto sol sostenido creo que me sobran razones igual ahí tomamos fa sostenido sol sostenido y do continuamos al hombre para ser bien visto lo hacen sus buenas acciones si un amor es verdadero sol sostenido nunca jamás lo traiciones y ahí igual tomamos fa sostenido sol sostenido y do sostenido la amistad se da de frente sol sostenido no se anda por los rincones igual no se anda por los rincones fa sostenido sol sostenido y do sostenido y otra vez aquí se repite la melodía continuamos en dos sostenido sol sostenido sol sostenido continuamos con el tercer párrafo en dos sostenido déjenlo aquí dentro de la letra yo no le temo al camino el camino ya está hecho conduzco bien la carreta sol sostenido no me quedo voy derecho igual tomamos fa sostenido sol sostenido y do sostenido para mis amigos traigo sol sostenido un corazón en el pecho igual tomamos fa sostenido sol sostenido y do sostenido continuamos con el último párrafo cuarto y último párrafo quiero que lo sepan todos soy humilde de nascencia mi madre es mi fortaleza sol sostenido mi familia son mi nascencia y igual fa sostenido sol sostenido y do heredada de mi padre sol sostenido hombre de mucha experiencia ahí viene al final cuando dice hombre de mucha experiencia fa sostenido sol sostenido experiencia y acaban con la escala la escala que sería un do la sostenido sol sostenido perdón perdón este aquí me confundí dejen veo aquí sería un si perdón si sol sostenido sol no me equivoqué si sol sostenido fa sostenido fa re sostenido y do sostenido en acordes en trastes mejor dicho primer cuerda traste cuatro sería o no cinco cinco segunda cuerda traste ocho seis cinco traste ocho tercera cuerda y traste seis cuando dice entonces acabaría así de hombre de mucha experiencia cuando quedamos en dos tenemos dos golpes en sol sostenido y uno en dos sostenido para acabar la canción y pues bueno ahí está el tutorial disculpen si se me fue la onda con la escala a veces nomás sé tocarla pero no sé muy bien explicarla pero ahí está ojalá les sirva este tutorial saben cualquier pregunta o duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook o mi página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook acciones exactamente igual mr soto 333 saludos